Dejaste en mi cama tu aroma y sudor No olvido el día que perdimos el pudor Quiero que hagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Rapapapapa, agresivo y salvaje Rapapapapa, enfermitos incurables Yo no te dije ni una frase de amor Y no digo que sea ilógico Pero esa noche tu cuerpo pidió calor Sin romance nada bíblico No te lleves serenata a tu ventana Ni escribí mis poesías en bachata Solo te vi, me olvidaste hasta así Nos hicimos sentir un ratito feliz Quiero que hagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Rapapapapa, agresivo y salvaje Rapapapapa, enfermitos incurables La noche es mío, la CEO Dame beso, yo necesito Dominicana, Puerto Rico Fly me out where it's warm, hace frío And you can hit it like Jose Consigo Yeah, I'ma give you this heat caliente Pero I'ma need a big, sweet residente Givin' you like a rock Give it to me, tono la noche Por favor, baby Rip me right out of my dog chain Gabbana, como animales Baby, como animales Ven a mí, no arruinemos el momento No hay tiempo pa' palabras Que la noche se haga larga Larga, larga, larga Quiero que hagamos el amor Como animales Similar a aquella noche Cuando fuimos indomables Ra-pa-pa-pa-pa Agresivo y salvaje Ra-pa-pa-pa-pa Enfermitos incurables Hey 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 You You You